Agentes de la patrulla fronteriza de Estados Unidos rescataron a un grupo de 13 migrantes de origen hondureño que trataban de cruzar el río Bravo para ingresar ilegalmente al territorio estadounidense. El grupo de migrantes se encontraban, dentro de ellos seis niños, quienes fueron puestos a salvo en el bote de rescate de los agentes estadounidenses que acudieron al rescate de los hondureños al verlos batallar contra las fuertes corrientes del río que amenazaban principalmente a los más pequeños.